¡No se te confursigue! ¡Sorpresas! Que te puede dar el enemigo ¡Ah, no, mira, tu vida es igual! No sea que te vaya a pasar un 9-11 aquí por tu frontera norte porque tienes muy bien protegida tu frontera sur, tu nigerito tus cuentas bancarias tu crédito 8.2 tus terrenos, tus bienes raíces estás bien protegido en la frontera sur pero allá en aquella tu vida es igual tu vida es igual, de lo cual depende que sea rico, que tengas una buena economía si no tienes vida es igual, ¿cómo vas a tener una economía? la buena economía, el dinero que tú tienes depende de la fortaleza es igual que tengas, que te agarres de la mano del Señor, hermano cuarto punto, nomás o cinco yo me maravillé como también ustedes estaban vivos en ese día yo me maravillé del espíritu de solidaridad que provocó el ataque el espíritu I was amazed that the spirit of solidarity that this effect provoked the spirit of solidarity 343 bomberos de Nueva York muertos tratando de salvar las almas tratando de salvar y son 500 si contamos todos los socorristas si contamos todos los socorristas son de 500 a 600 que dieron su vida solidarizándose con aquellos que estaban atribuidos que se estaban muriendo por el humo que se estaban muriendo por las piedras que caían etcétera pero también ellos murieron 343 de los mejores bomberos de Nueva York caían de Italia manifesta en el espíritu de solidaridad ¿qué significa solidaridad? porque de solidaridad ¿no es solidaridad? ¡es solidaridad! ¿cuándo es una iglesia solidar? cuando cada uno de nosotros estamos ayudando a los demás cada uno ayudando a otros no sé si hay una memoria pero eso quiere decir solidaridad solidaridad cuando ayudamos al que está necesitado esa es la comparación y nosotros en la iglesia de animalismo o como dice San Pablo comiendo a nuestros unos a los otros ¡hey! yo no sé lo que está pasando aquí no me voy a representar no me estoy predicando no me haces una predicación mi querido hermano ahora aquí no se los diga que los dejen como el comiendo handouts y burritos no me quiera para ustedes ¿por qué las palabras? pero que de nosotros seriamente necesitamos mostrar un espíritu de solidaridad por eso nos llamamos hermanos if I call you brother if I call you sister I ought to be able to at least pray for you sinquiera puedo ganar por ti hermano sinquiera puedo ganar por ti pero papá estoy diciendo las semejanzas it's not my fault it's the anniversary you pay ok very good porque ahora se la desay very good so bear amen bear que Dios quinta quinta y también maravillé de una gloriosa manifestación de unidad nacional si salió usted que desde 1939 la segunda guerra mundial second world war 1939 se comienza y desde entonces no hemos visto la unidad nacional ¿cómo estamos ahora en el 11 han vivido por décadas a divided nation a divided nation since world war 2 since world war 2 desde la segunda guerra mundial hemos sido una nación dividida 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 por motines raciales dividida por colectos raciales dividida por hate crimes dividida 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 desde la segunda guerra mundial desde 1939 we have to see national unity but I was so amazed and so were you that the day after that well let me tell you because there's a historic photo but I am mostrando la unidad nacional que había en 1939 cuando regresaban las tropas estadounidenses cuando regresaban en 1945 porque eso terminó en 1945 y cuando regresaban los soldados le deciden que le deciden esta foto histórica para que vea la unidad nacional ¿ustedes estarían desconocidos? claro que no claro que no you would not kiss another whole person did you hear you would not kiss on the mount of a non-known person usted no estaría en la boca a un desconocido pero pero en 1945 hay una foto histórica muy llamativa muy impresionante de un soldado desconocido a la muchacha y él va a la muchacha y la nación está tan contenta de haber ganado la nación está tan contenta que ya no hay guerra la nación está tan contenta que ya se finalizó ese infierno de la segunda guerra ya que él va con la muchacha en el desfile por cierto en Nueva York en el desfile y va la foto es ahí es la historia he is unknown to her she is not unknown to him no se conoce pero había tanta unidad nacional que la foto caja la unidad nacional de un desconocido que va con la muchacha que está ahí acerca y la pone así con los brazos se la acerca y la besa y ella le responde con el beso y son desconocidos they are unknown to each other what does that mean they were so genuine que había tanto orgoglio que había tanta alegría y que se manifestó un espíritu de unidad nacional con esa foto que es una foto increíble de dos conocidos que nunca ni siquiera se han hablado y se están besando pero estaba celebrando la gran victoria de los baleados entonces ¿qué dijo al día siguiente? todos los brazos de unidad nacional que no se veía desde 1945 con esta foto ahora no les traigo con nada que esta vez que salga por favor que salga por favor que el hermano te haría digo que vaya y comienza a besar bien de desconocida please por favor no me vaya a quemar así hermano que no es que me están cargando estoy diciendo lo que se sirvió y si no busquen la foto porque es famosa en todo el planeta es a world famous boat right there o what what are you going to say the next day night what que dijo que comprobaba el cuarto punto unidad nacional el ataque terrorista provocó unidad nacional que dijo al siguiente día en el 12 esto es lo que yo dije y estaba sorprendidísimo la mitad de los carros en el río y todos los ángeles la mitad de los carros en el río con banderas nacionales no banderas de los Dodgers de los Rams banderas nacionales la mitad de todos los carros en el río el día siguiente bueno ¿qué quiere decir eso? unidad nacional como diciendo nosotros estamos acá en la cruz del oeste pero sentimos lo que siempre es Nueva York we united with New York we united with the nation we have been attacked hemos sido atacados y vamos a nos atacar that's what it meant eso quería decir y yo le quiero decir una cosa al día siguiente la unidad nacional se podía poder oler you can smell the nation was solidly united since world war 2 it did not be united like that and since 15 years ago we are divided again en 15 años ya están con 20 años otra vez ahí va el último punto muy bien por el tiempo son las luces sí muy bien por el tiempo y ya terminas and vamos and vamos este hago un poquito de tres minutos también lo que sucedió es que me impresionó a mí en 9-11 el espíritu de la reconstrucción yo no vi a un pueblo deprimido triste sí pero derrotado y y deprimido jamás no lo hubiera sido triste sí con llanto sí pero no deprimido porque un deprimido una persona que tiene depresión no puede reconstruir no tiene ganas de hacer nada ni lavar los pastos una persona deprimida pero ¿qué no te digo el espíritu de la reconstrucción como diciendo como que la nación dijo hey yo no voy a quedar caído yo no me voy a quedar caído quiere que esté caído quiere que deje todos los escombros ahí pero no va a suceder y comenzaron a recoger todos los escombros y comenzaron inclusive la reconstrucción inclusive la reconstrucción el espíritu de la nación en querer reconstruir en mostrar al enemigo que no nos vamos a quedar caídos ¿qué tiene que ver eso conmigo? dirá usted ¿qué tiene que ver conmigo? ¿qué tiene que ver ¡Ahora! porque hermano tú en esta hora después de este mensaje que ya terminé tú puedes levantarte yo no sé yo no sé tu historial yo no sé tu vida pero hermano si tú tienes alguna falla espiritual o si tu termómetro espiritual si tu frontera norte si tu frontera norte está descuidada entonces yo te urlo que no te quedes caído caído que no te quedes deprimido y ni dejar en todos los escombros que Satanás te está haciendo pedazos si no te digas como dijo aquel que también había caído muy feo el hijo Clórico y cuando se levantó cuando le vino la revelación divina cuando entró en sí ¿sabe lo que dijo? me levantaré en idea de mi padre y le diré el pecado contra el cielo y contra ti algo que era amable de ser y es big man das luke de ti para su carece Lucas 15 yo no me voy a quedar en este chiquero yo me voy a levantar me voy a salir de aquí me voy a ir a vender al río y voy a ir con mi papá y le voy a decir perdóname yo he pecado contra Dios y contra ti pero él dijo jamás voy a regresar a este estado de cosas jamás hermano tú en esta mañana puedes aprovechar el mensaje aprovechar lo que está pasando y no nomás lamentarte de un suceso que ya pasó no nomás lamentarte aplícalo a tu vida aplícalo a tu vida como yo he tratado de impresionarte en ese sentido ve eso y que tiene que ver con tu vida y apuera lo que dijo que somos muy tristes cuando ellos se pactaban que no podían caer que tenían dinero que eso que aquello estoy refiriendo a los discípulos si tú no habías las piedras los edificios mira como raro mira como hermoso mira como hermoso es y entonces Jesús dice que pobrecito este que no van a pensar en piedras y es cuando le digo lo que iba a pasar hermano yo vengo con mi corazón en la mano no vengo para atacarte vengo para hacer un trabajo profesional y que tú veas que lo que pasó tiene mucha semechanza con lo que pasa en la vida de los cristianos protege tu propiedad amor hermano comienza a venir al servicio comienza a orar comienza a la lectura de la vida comienza a llamarnos un nuevo plan una nueva estrategia que tu vida es igual para que tu te levantes bendito ser señor y para que Dios bendiga tu familia para que Dios bendiga a cada uno de nosotros si se puede hacer si se puede hacer porque Estados Unidos aprendió su lección y se puso a reconstruir y dijo yo no me voy a quedar caído yo no me voy a quedar caído ni derrotado y comenzó a reconstruir nosotros podemos reconstruir nuestras vidas de cualquier remiento que necesite porque a veces se piensa que yo con una con una rotura ¿verdad? si yo tengo una rotura en la camisa está chiquita y la dejo se va haciendo grande una lavada se va haciendo grande grande hasta que no tengo camisa en el piquete es como a little care a little care con una rotura pequeña entonces entonces debemos dedicarnos en estas cosas yo quisiera queridos hermanos yo quisiera hacer lo siguiente entonces que gusto por supuesto todo es voluntario pero yo no sé si usted quiere orar con su hermano cabrera que Dios bendiga esta nación ¿verdad? que la proteja y que también proteja nuestras familias porque queramos o no queramos o no estamos en el centro de esta nación entonces si a la nación le va bien a nosotros nos va bien oye si a la nación le va bien a nosotros nos va bien si a la nación le va mal a nosotros nos va mal entonces conviénenos orar por esta nación y también orar por los unos por los otros orar por el templo calvario orar por esta iglesia orar por nuestras familias Dios nos preocupa que hagamos eso cinco minutos y enfrentamos en esta nueva estrategia de cuidarnos la frontera de muerte ahorita vamos a empezar ya a cuidar la frontera de muerte a orar a pedir a implorar no nos están emocionados no de veras todos emocionados con el mensaje de que Jesús nos estamos aprovechando de aquel evento para no arde a nosotros para levantarnos para ir hacia la batalla y para ser victoriosos en el nombre del Señor Jesús que usted pudiera acompañarme aquí para el juego y suplico de inomos venimos delante de usted para rogar que se vengan aquí para ayudar y usted levanta sus manos y se unan en oración con sus hijos